Antes de pasar con nuestro invitado, vamos viendo, Jorge, qué hay en el agujerito para esta semana. Bueno, esta semana... El agujerito. El agujerito. Que están trabajadas al paladio platino, una técnica bastante difícil, de muy buena calidad. Y en ella podemos encontrar, dentro de esas series, que así se llama la exposición, series, podemos encontrar una de ellas que me gustó mucho, que se llama El viaje. Son seis fotografías donde narra este fotógrafo un viaje que hizo sobre las carreteras de Estados Unidos. Realmente vale la pena visitarla. Es un fotógrafo de los pocos que han venido aquí con este sistema de paladio platino. Y está en el convento del Carmen. Visítenlo, vale la pena. Me gustaría comentar, Jorge, que el paladio platino es una técnica ahora considerada antigua, en vías de desaparición, muy compleja en su elaboración, y que consiste en hacer impresiones por contacto. El fotógrafo emulsiona su papel. Es un trabajo muy ardo de laboratorio, donde tiene que trabajar con mucho equipo de protección, porque tanto el paladio como el platino son venenosos. Si no se tiene el cuidado, puede quedarse uno ciego. Y vale la pena que la vayan a ver solo por el simple hecho de estar en paladio platino. Y ya ustedes dirán si les gusta o no, pero es una muy buena oportunidad para ver un trabajo hecho en técnica antigua, que cada día será más complicado de ver en las galerías. Ya están desapareciendo las técnicas tradicionales. Sí, son 24 piezas. Repito, dentro de estas series hay una que se llama serie de travesía, que son seis fotografías, donde entre los títulos que hay, una es el vuelo, una fotografía que está tomada totalmente en la penumbra, donde aparece un triángulo de cables y unos pájaros al anochecer. Hay una también que me gustó bastante, que se llama luces prisioneras, donde está tomada a través de una reja de peatonal, el hilo de carros que van hacia la carretera. Una fotografía más, también de esta serie, que se llama una línea entre muchas, donde aparece una fila interminable de vehículos y solamente se refleja la línea que divide los dos carriles de esa carretera. El convento del Carmen se inauguró el día 28 de julio y está expuesta al público hasta el día 27 de agosto de este año. Dentro de otras exposiciones que también la semana pasada salieron y se están presentando, esto es en la Galería Chapultepec, que es una exposición donde se presentan 44 fotografías. El título de esta exposición se llama Las Mujeres, se llaman Mujeres que Trabajan, donde también hay una serie de fotografías muy interesantes entre ellas. Hay unas fotografías de Mónica Carranza y de... Mónica Cárdenas. De Mónica Cárdenas, de Elena Cruz Muñoz. Hay varias fotografías que también vale la pena. Esto está entre López Cotilla y, bueno, en la esquina de López Cotilla y Avenida Chapultepec. Vale la pena verlos. También tenemos información de bienales y concursos, ¿no? Traes por ahí la información de la Bienal de Yucatán. Sí, el gobierno del estado de Yucatán está abriendo la convocatoria de la Tercer Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán 2006. Que hay que mandar estas fotografías. Voy a dar una dirección para que ustedes revisen y vean cuáles son las condiciones para participar en esto. Esto es www.arteben.com-3a-vinalyucatán-2006.htm Si a usted se le hace muy complicado aprenderse esta dirección, puede entrar a la página web de este programa, que es www.lacajamagica.org Y en el apartado de instantáneas están estas convocatorias en formato PDF. Si desea llamarnos al estudio, lo puede hacer al 3619-8581. O si nos escucha afuera del área metropolitana de Guadalajara, al 01800-710-4910. Llámenos, apúntese a la rifa. En un momento más le diremos qué hay de regalos, que hay bastantes sorpresitas el día de hoy. ¿Tienes algo más, Jorge? No, por ahorita es... Bueno, hay una exposición también, nada más que no tengo los datos completos porque no me lo pudieron comprobar. Hay una exposición que están convocando a la primera exposición sobre tierra caliente. Esto está convocado por Cultura del Estado de Guerrero, de Michoacán, de Colima y de Jalisco. Exclusivamente sobre la zona de tierra caliente, que viene siendo la parte sur del Estado de Jalisco. Yo creo que la semana entrante les damos más informes sobre esto porque no estaba totalmente armada la dirección donde tienen que mandar las fotografías de los que pueden participar en este concurso. Hay otra convocatoria que es al doceavo Salón de la Fotografía aquí en Guadalajara. Este Salón de la Fotografía sucede dentro de lo que es el Centro de Arte Moderno, ubicado en la calle Sao Paulo, entre Otagua y Américas. Hay una convocatoria para una exposición, hasta donde sabemos, va a haber unos premios, creo que es un viaje a Puerto Vallarta y algo más. Si entran a la página de la caja mágica, www.lacajamágica.org, está la convocatoria que es la convocatoria del doceavo Salón de la Fotografía. Esto es aquí en Guadalajara. Este será inaugurado el 7 de septiembre. Entonces, ¿7 de septiembre, Jorge? 7 de septiembre. 7 de septiembre. Entonces, pueden mandar su material. Tiene que estar en las oficinas del Salón de la Foto, que es en la calle Sao Paulo, entre Otagua y Avenida Américas. Tienen que mandar su material a curaduría. Pueden consultar la convocatoria en la página de los organizadores, que es fotografilia.com, o pueden bajarla el PDF desde lacajamágica.org. Pasando al ámbito internacional, hay otra convocatoria. Esta ya es una convocatoria más fuerte. Es la edición número 16 del Centro para Arte Fotográfico. Esto es en California. Hay una bolsa de 23 mil dólares. Está bastante interesante. De igual manera, la convocatoria está en la página. Y la fecha máxima para entregar es septiembre 13. O sea, todavía están muy a tiempo. Es internacional, sin tema, y abierto a cualquier medio de fotografía. Digital, blanco y negro, experimental, color. También en el ámbito internacional está la convocatoria de médicos del mundo. Es una convocatoria española que vence, creo que todavía le falta un mes para vencer. Eso también, la convocatoria está en la página web. Y dejando las convocatorias por un lado, pasamos a los cursos. Hasta ahorita la información que tenemos es un curso de fotografía, un curso-taller de fotografía que impartirá Amparo Barajas, conocida como Columba. Esto es auspiciado por Rendija Taller Visual y se llama Diario Íntimo. Es un taller de fotografía introspectiva, donde dice el texto, En un diario caben todas las contradicciones de la vida cotidiana. Hay días que no aguantamos a quienes más queremos. Hay amores eternos que no recordamos a la mañana siguiente. Y aquí se pretende que el participante documente a través de la fotografía sus propios elementos simbólicos para después reflexionar sobre ellos. Si usted está interesado, es la página de www.rendijatallervisual.com. Por ahí va. Si no, la convocatoria está en, ya está a caballo, corrigiéndome que no es la dirección. Este, pero en un momentito se la damos. Pero pueden entrar a la página de la caja mágica. También está ahí, ya a su disposición, la convocatoria, el, más que convocatoria, la invitación al taller. Y por último, antes de pasar al cuarto oscuro, tenemos el, hay una exposición ahora con tintes electorales, o con tintes post-electorales, llamada Voto por Voto, Foto por Foto. Que fue inaugurada el jueves pasado, donde 90 artistas de la lente pusieron sus fotografías. Esto sucede en la Ciudad de México, en las rejas de Chapultepec. Son fotografías de gran formato, impresas sobre materiales que resisten la intemperie, el ataque del viento, el polvo, la luz solar. Y que estará expuesta por espacio de un mes, si es que las autoridades no deciden, este, quitarlas. Y esta exposición tiene un tinte político, que es apoyar a que sea el voto por voto. Entonces, pues sin más, Jorge, yo te invito a pasar al cuarto oscuro, a ver a nuestro invitado de hoy. Bueno, eh... En la Gaceta Universitaria del 29 de julio, acaba de salir en su sección de Catalejo. Hay un escrito de Mara Marcelli, que habla sobre un trabajo fotográfico que nuestro invitado publicó hace un año, que es acerca de un libro de fotografías. Son 70 fotografías en un libro muy bien hecho, que lo edita, que es trabajo fotográfico de Pedro Baltierra, que es ahora nuestro invitado. Estas fotografías se hicieron alrededor de tres años, de ir y venir continuamente a Zacatecas, a tomar sus raíces de Pedro, y esto da pauta para darle la bienvenida a este programa, a este primer programa, que además, entre paréntesis, va a ser el padrino oficial ya de esta caja mágica, que es el fotógrafo Pedro Baltierra. Pedro, buenas tardes. Bienvenido a este programa. Gracias, Sergio. Gracias, Jorge, por la invitación. Me siento muy contento, muy orgulloso de que me hayan distinguido con, pues, pedirme que fuera su padrino. Por supuesto que soy su padrino, les echo la bendición y todos los deseos para que tengan mucho éxito. Me siento muy contento. Muchas gracias. Estamos muy honrados. Y, pues, nos emociona mucho que estés aquí para nosotros. Eres un personaje muy influyente en la fotografía nacional, con todo lo que haces, que ya platicaremos. Pero veo que traes bajo el brazo unas cosas. Ándale. Son los libros de Zacatecas de los que hablaba Jorge en tu presentación. Son dos libros que trae Pedro a regalar y cuatro revistas del número 76 de Cuarto Oscuro, donde en la portada sale El Santo, El Hijo del Santo, tomada por David Eisenberg. Entonces, llámenos 3619-8581-01800-710-4910, si nos llama afuera del área metropolitana. Mándenos sus saludos, sus sugerencias, sus preguntas, y aquí estaremos para atenderlo. Y anótese en la rifa, porque además la Secretaría de Cultura nos da dos libros para regalar, que se llama La Fe y sus Creyentes. Es una colección de fotografías por Tonatiuh Figueroa, que hizo en la región de Los Altos de Jalisco, siguiendo peregrinaciones de la Virgen. También tenemos de nuestro patrocinador Fotográfica Navarro. ¿Qué nos trae hoy Fotográfica Navarro? Pues nuevamente nos está ofreciendo, igual que la semana pasada, la cajita con cinco rollos de película en color, que nos da precisamente Fotográfica Navarro, y también para que se apunten con sus llamadas telefónicas, y hacer la rifa prácticamente al final de este programa. Lo único para lo que no se va a rifar es el invitado, ese no hablen para apuntarse a la rifa del invitado, ese no se rifa hoy. Pero bueno, ya habiendo dado todas las sorpresas que tenemos, para ti, para mí Jorge, creo que la sorpresa mayor es que esté Pedro con nosotros. Sí, antes que nada quiero agradecerle a Pedro, porque sé que su venida aquí a Guadalajara a estar en el programa, pues fue bastante quebrada. Pedro llegó la semana pasada de Brasil, después te fuiste a Villahermosa, estuviste en Villahermosa también. Hoy en la mañana, dificultades para salir de la Ciudad de México por razones que casi todos sabemos, y finalmente llegaste a este lugar y estás en este sitio. Muchísimas gracias Pedro. Y pues comenzaremos preguntándole a Pedro Baltierra, ¿cómo comenzó tu carrera, tu oficio en esto de la fotografía? Bueno, mi inicio fue hace ya algunos años, 33 años, un día en 1973 llegué a un cuarto oscuro en la presidencia de la república, donde 12 personas revelaban, yo entré encandilado al cuarto oscuro y con temor, no entendía que era un cuarto oscuro, vi cómo estaban revelando las fotos, me acerqué y no entendía cómo iba apareciendo la imagen. Magia pura. Magia. Me impresionó tanto, hoy lo recuerdo como si hubiera sido ayer, y ese fue mi acercamiento a la fotografía. Fui fotógrafo en la presidencia de la república en 75 al 76, y después estuve en el Sol de México. Pero a ver, espérame tantito Pedro, antes de esto, tú entras al cuarto oscuro, porque al entrar no quiere decir que hayas aprendido fotografía, ¿qué sucedió en ese inter de fotografía? O sea, ¿quién comenzó a decirte el ABC de la fotografía? ¿Cómo comenzaste? ¿Con quién te pegaste? ¿Quién te jaló? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo los primeros consejos? ¿Y quién te jaló las orejas cuando las cosas salían mal? La persona que más me ayudó, que más me impulsó, fue Manuel Madrigal y el Chino Pérez. El Chino Pérez ya. Ambos ya fallecidos. Ellos fueron los que me enseñaron. En la presidencia lo que se tenía que hacer era preparar químicos. Entonces yo era asistente y preparaba los químicos, el revelador particularmente. Hidroquinona. Hidroquinona, elón, bueno, metol, ya saben, todas estas cosas. Y ahí empecé preparando los químicos, revelando. Hoy en día eso sería como prender la computadora y abrir el Photoshop. Claro, cuando uno habla de esto, piensas, parece que estás hablando de hace 200 años, ¿no? Los alquimistas. Ya había reveladores en bolsa, presentaciones distintas. Sin embargo, los fotógrafos de presidencia que venían de distintos medios eran muy exquisitos en ese sentido. Para mí fue una ventaja porque ellos preparaban sus reveladores para el tipo de fotos que habían tomado. Manuel Madrigal, por ejemplo, era un fotógrafo muy pulcro y era un fotógrafo que tomaba muy poquitas fotos con su Hasselblad. Y entonces él decía, prepárame, Pedro, el revelador, ponle más hidroquinona, pa, 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 para que el tono me salga perfecto. Y entonces yo preparaba eso y así fui, así fue como me acerqué a la fotografía. Recuerdo que me dijeron una frase muy importante, cuando le pierdas el miedo a la luz, ese día vas a ser fotógrafo. Y bueno, ustedes saben que la luz es la luz y todavía ahora, con todos los adelantos, tiene uno cierto respeto a la luz. Entonces, mi primera oportunidad de tomar fotos, de salir a hacer una prueba, no puse rollo a la foto. ¿No le pusiste rollo a la cámara? No le puse rollo a la cámara, perdón. Y no, bueno, fue un fracaso total, yo no quería salir de la trampa de luz, del cuarto oscuro. Pero desde entonces me quedó la fijación de que siempre que pones el rollo, checar. Que avance, que rebobine. Que embobine correctamente. Y bueno, esos son mis principios en la fotografía. ¿Con qué cámara? ¿Recuerdas la cámara con la que comenzaste? Una Nikon. Una Nikon. Y hasta actualmente sigues con ese tipo de marca. ¿Se pueden ser las marcas? Sí, claro. Yo siempre fui fiel, fiel seguidor de Nikon, ahora estamos usando Canon, siempre usé una Leica también. Bueno, yo recuerdo cuando te conocí, que tuvimos oportunidad de trabajar en periódico, que traías las cámaras oficiales para fotografiar lo que te mandaban, pero también traías en el pecho una cámara Leica, agarrada con una, sujetada con piel, ¿de acuerdo? Muy cortita. Y las fotografías que tomabas con esa eran tus fotografías. Sí, así es. Si me permiten que ahora sea una interrupción y platicarle al público que nos escucha, que nos favorece con su atención, que están oyendo una catedra de historia. Estos dos personajes que tengo enfrente de mí, entraron en el primer cuerpo de fotógrafos del periódico Uno Más Uno. Uno, a lo mejor los chavos de mi edad no recordamos el periódico Uno Más Uno, ni lo vimos en su primera etapa. Los que sean un poco mayorcitos ya lo recordarán. Entonces, lo que ustedes están oyendo es historia pura. Se están dando un mano a mano, el señor Barragán y el señor Baltierra, de historia, de hará unos 30 años. 30 años, 29 años, exactamente, 29 años, 77, va a cumplir 30 años. O sea, saliste de la presidencia de la república y iniciaste después, recuerdo, en El Sol de México. Inicié en El Sol de México, exactamente, ya como fotoperiodista. Yo estaba entonces estudiando en el CCH, bachillerato en el CCH en Aucalpan. Y combinaba la fotografía con el estudio, entonces. Y me fui a Uno Más Uno en 78, el 20 de octubre de 78, entré Uno Más Uno. Y allí, bueno, estuve trabajando en distintos lugares, fui a Nicaragua. Ahí fueron compañeros. Ahí fue donde fuimos compañeros, con Krista Cauri, que es la jefa de fotógrafos, ¿no? Y, bueno, en Uno Más Uno hubo mucha oportunidad para todos los fotógrafos. A mí me tocó la suerte de estar en la guerra en Nicaragua. Te iba a preguntar antes de que entres esto. O sea, tú llegas, perdón, si yo le digo a mi madre que me toca la suerte de estar en una guerra, me dice, estoy loco. No, explícame, ¿por qué la suerte de estar en la guerra? Nada más, permítame, Sergio, un poquito antes de esto. O sea, tú llegas a Uno Más Uno, que lo dirigía ya Manuel Becerra Costa, un periodista de mucho renombre y de mucho prestigio en el periodismo de México. Tú llegas a Uno Más Uno y ¿qué cambio ves de donde trabajabas, de la editorial donde trabajabas, a Uno Más Uno? ¿Qué pasó? ¿Por qué en Uno Más Uno te sentiste más a gusto que en el periódico anterior? Bueno, yo creo que el aporte que hizo Uno Más Uno, que hizo por supuesto Becerra Costa, fue el respeto al fotógrafo, la propuesta de hacer fotografía de todos los temas. Además, como él decía, contemos al país, contemos cómo es el país y la libertad que había para fotografiar. Eso era muy importante. Por ejemplo, los políticos, sin faltarles el respeto, podías fotografiarlos ironizando. Eso era muy importante. Yo encontré una libertad y sobre todo el apoyo para hacer imágenes, que eso es lo que me parece importante en un medio de comunicación. Pedro Baltierra llega al periódico Uno Más Uno y del momento que comienza a trabajar en Uno Más Uno, comienza a llevarse las portadas del periódico. Bueno, algunas veces. Y bueno, hay quienes dicen que al fotógrafo de prensa, más que el dinero, le interesa que le publiquen. Ver su foto en la portada. A mí me daba muchísimo gusto ver la foto en portada, porque además había una muy buena competencia. Tú, Armando Salgado, Aaron Sánchez, Crista, Miguel Castillo, José Luis Rocha, en fin, tantos fotógrafos de primera calidad. Enrique Ibarra. Enrique Ibarra, que era un gran fotógrafo. Entonces era una gran competencia. Héctor García también por ahí se puló. Héctor García, María García. Entonces era muy estimulante ver las fotografías en portada. Y te motivaba a seguir. Eran los años 70, estaba muy reciente el 68, el 71. Uno, los jóvenes teníamos muchas inquietudes políticas. Si estábamos preocupados por la política. Nos interesaba participar en política. Y bueno, leíamos y era una gran oportunidad para un fotógrafo. No solamente las fotos de los políticos, sino los reportajes. Estábamos, yo digo, lo debo decir, estábamos comprometidos con la cuestión política, que es algo importante para un fotógrafo de prensa, para los fotógrafos de prensa, que finalmente somos periodistas. Y si hay información, pues creo que puedes traducir mejores fotos. Yo no califico mis fotos. Yo no digo son buenas o son malas. Yo lo único que digo es que me apasiona el hecho de ser fotografía. Con el editor tenías la barata ahí en el periódico. Me apasiona mucho ser foto. Y yo no sé si son buenas. La gente es la que dice si son buenas o no. Ahora, tú de alguna manera tuviste, antes de comenzar a hacer ese tipo de fotografía, tu fotografía que ha marcado mucho, un tipo de fotografía muy especial. Tú tuviste esa influencia de alguien. ¿Dónde vistes tu fotografía? ¿Por qué quisiste así hacer la fotografía que te ha caracterizado por mucho tiempo? ¿O te caracterizó mucho tiempo cuando estuviste en uno más uno y después en la jornada? Mira, bueno, yo creo que alguien que trabajó cerca de mí, que yo había visto mucho trabajo, fue Héctor García, Nacho López. Fotógrafos como Cartier Bresson, como otros destacados fotógrafos. Y más que nada yo era un hombre, soy un hombre preocupado por el país, preocupado por cómo está la sociedad. Y creo que mi inclinación hacia los problemas sociales me llevó a hacer ese tipo de fotografía. Pero quien influye, quien de alguna manera me forma, con los consejos, con sus imágenes, pues es Héctor García principalmente. Ahora, mencionabas tú que fuiste corresponsal, fuiste a cubrir la guerra de Nicaragua, principalmente que estuviste bastante tiempo ahí. ¿Y qué otra guerra fuiste la que cubriste? Mira, yo estuve en Nicaragua del 79, estuve junio, julio del 79 en Nicaragua, y estuve en El Salvador, en la guerra de El Salvador después, en 80. Estuve en Guatemala en el 82, estuve en Honduras, estuve en Panamá, estuve antes, había estado en Venezuela, estuve en Colombia, ¿no?, haciendo problemas del volcán que estalló, el volcán Armero. Luego estuve en Haití, estuve en África, en la República Árabe Saharauí, al norte de África. Y bueno, eso fue prácticamente el uno más uno. Ahora, ¿por qué Pedro Baltierra, de un periódico uno más uno local, cuando se le compraban fotografías a P, a Reuter, a diferentes agencias? ¿Por qué un fotógrafo de un periódico que nacía, y de un joven fotógrafo que comenzaba, por qué fuiste tú? Mira, había, no querían ir todos los fotógrafos, fotógrafos, solamente recuerdo que Marta Sarac y yo queríamos ir, yo tenía 23 años, yo veía como periodista una oportunidad de estar cubriendo este conflicto. Sé que es un, como decía Sergio, quizás es un poco incomprensible decir que qué oportunidad, para mí era una oportunidad de estar en la guerra, y no porque uno, a lo mejor sí, esté mal, pero era una oportunidad de contar la historia como fotógrafo de este conflicto, que era tan cercano a nosotros. De Serracosta decía que cómo era posible que los chinos nos contaran Centroamérica, cómo era posible que los alemanes o los franceses nos contaran de Centroamérica, a través de las agencias, los chinos de Xinhua y los franceses de AFP, entonces lo importante era que los mexicanos contaran la historia, que contaran con fotos y que además los reporteros hicieran la nota, entonces el periódico 1 más 1 es el que manda, el primero que manda a cubrir el conflicto. Luego fue Excélsior. En aquel tiempo no había celulares, no había internet, no había nada, era todo un reto hacerlo. ¿Con cuántos días llegaban de diferencia las fotos de que las tomabas a que llegaban aquí? No llegaban con el mismo día, pero mandábamos con un equipo de transmisión, un fax que era lo más sofisticado y había un transmisor de rodillo. Yo viajaba con el laboratorio, con las charolas, el revelador, fijador y en el baño del hotel cerrábamos y ahí improvisábamos el laboratorio. Entonces tenías que revelar con una temperatura de treinta y tantos grados. ¿Temperatura ambiente? Temperatura ambiente, no llevábamos termómetro, muy difícil que hubiera un termómetro en ese momento, calculómetro. Muy difícil que hubiera agua limpia. No había agua limpia, en fin, entonces bueno, era un poco complicado imprimir las fotos, luego secarlas, no había el papel de resina, era Codabromide, ¿se acuerdan? Sí, de contacto, como no. Que tenías que secarlo, este sí. Para todos nuestros radioescuchas. Se te arrugaba el papel, ¿no? Y entonces para transmitirlo, para mandarlo, era muy difícil. Te levantabas a las seis de la mañana y mandabas las fotos. Cuando dormías. Cuando dormías y mandabas las fotos a las once de la noche y al día siguiente así era. Es muy interesante la guerra, claro, da miedo, pero era muy interesante, sobre todo el proceso de transmisión de fotos. Para todos nuestros radioescuchas, como les decía que están oyendo toda una cátedra de historia, el papel Codabromide, que se refiere Pedro, era el papel fotográfico base de fibra. Imagínense que es un papel tipo acuarela, que es una servilleta gruesa y tardaba mucho en secarse y había que extenderlo porque si no se arrugaba. Por ahí de los ochentas empieza el papel base resina, que es un papel de base plástica que seca muy fácil y no se endurece. No se endurece. Ahora, en el baño del hotel, hacer el cuarto oscuro. No había filtros de seguridad, por ejemplo, entonces había un método que no sé si sea bueno decirlo, pero bueno, para checar el rollo prendías el cigarro y entonces checabas la puntita del periódico y veías si ya estaba bien. La puntita del rollo. La puntita del rollo, entonces no podías... Tres minutos y medio, ¿no? Era HC-110, que era el más práctico, lo diluías y entonces... Un revelador de película muy rápido. Eran tres minutos, no tenías que agitar mucho porque estaba la temperatura muy alta, si ponías hielo y secabas, era complicado porque no tenías el control, entonces así más o menos sacabas el cálculo y entonces para revisar si ya estaba el rollo con el cigarro, le fumabas un poquito y veías, ah, no, ya está, entonces ya lo pasabas al picado. Era como una especie de... Bueno, no es alquimista, pero... Es la receta de los chefs, ¿no? O sea, es el toque que cada uno le va dando. Estamos platicando con Pedro Baltierra, un fotógrafo de diario, bueno, aquí en la Gaceta le da un fotógrafo documentalista, para que ustedes estén escuchando y sepan con quién estamos platicando. Tenemos llamadas telefónicas que nos han hecho favor de llegar aquí a la cabina, vamos a dar lectura de ellos para después seleccionar cuáles son las que se quedan con los obsequios que tenemos el día de hoy. Llamó Francisco Béquer de San Juan Bosco para felicitarlos por este segundo programa y mando saludos a todos en la mesa. Guillermo Sierra para felicitar por traer por aquí al gran maestro Pedro Baltierra. Llamó también Clemente Hernández de Puerto Vallarta, él comenta que él hace mucha fotografía, un cuadro de su autoría y desea saber dónde puede revelar. Es un negativo de 6x4 que data del año 64, 65 más o menos. Contestando rápidamente al señor Clemente Hernández, bueno, si no ha revelado este rollo y vive en Puerto Vallarta con esos niveles de humedad, yo le sugiero que vaya y lo revele de bolón antes de que vaya a hacerlo. Una cosa es revelarlo y otra cosa es ampliarlo. Si no lo ha revelado, en Puerto Vallarta hay varios lugares que revelan medio formato, su rollo de 6x4 es de medio formato. Si ya lo tiene revelado y desea imprimirlo, hay en Puerto Vallarta uno o dos burós digitales que hacen el escaneo y lo imprimen al tamaño que quiera y también hay impresoras, también hay minilabs que imprimen. Creo que su negativo va a ser de 6x4,5 que es de los tamaños más chicos del medio formato. Pero don Clemente, el tiempo aquí es corto, pero si quiere, escribanos al correo programa arroba la caja mágica y con todo gusto le atenderemos y le daremos más instrucción. ¿Otra llamada, Paulina? Sí, llamó Luis González de Tlaquepaque, él manda saludos y pregunta a Pedro que después de treinta y tantos años de hacer fotografía, ¿cuál es para ti la esencia de la foto y el sentimiento que surge en ti para seguir haciéndola? Bueno, yo creo que la esencia de hacer foto pues es el ánimo, el cariño que le tiene uno a la fotografía y sobre todo el sentido y el carácter que tiene la fotografía de que es información. Uno como periodista tiene ese compromiso y esa responsabilidad es lo que me motiva a mí a trabajar. Después de que saliste de 1 más 1, Pedro, ¿qué sucedió? Termina tu ciclo en 1 más 1 y pasas a dónde. Pasamos después del 1 más 1 del 11 de marzo del 84 organizo una agencia que se llama Imagen Latina que desafortunadamente cerró y posteriormente nos vamos a la jornada. En la jornada en 84 me toca ser el coordinador de fotografía del periódico. Hacemos una propuesta para trabajar, una propuesta de espacio, una propuesta de la manera de hacer fotografía periodística y el trato a la fotografía. Debo decir que los fotógrafos de la jornada ganábamos más que los reporteros, ese era mi objetivo. No era mucho, pero los fotógrafos estaban mejor pagados que los reporteros. Nosotros siempre hemos defendido el trabajo del fotógrafo y pensábamos que era una buena manera de contribuir al desarrollo de la fotografía. Por supuesto, era la misma línea del uno más uno con algunos detalles. Ya entrábamos a las juntas de evaluación, discutíamos no solamente la fotografía, sino también las decisiones editoriales. Y bueno, estoy en la jornada, dos años, hay algunos problemas de tipo político. Salgo y reiniciamos con Cuarto Oscuro en 1986 con la agencia. Estamos platicando con Pedro Valtierra, fotógrafo de prensa por muchos años y vamos a regresar en un momento. Vamos a un corte musical, es de Salvador Flores Rivera, a lo mejor no lo conocen por ese nombre, pero es Chava Flores. La canción que vamos a escuchar se llama El retrato de Manuela y habla un poco acerca de, yo lo llamaría una canción costumbrista, acerca de la costumbre que tienen las personas de tener el retrato del ser amado. Antes de irnos a la canción, les recuerdo los teléfonos 3619-8581, si nos habla de fuera del área metropolitana 01800-710-4910, llámenos y vamos con la canción y en un momento más regresamos con Pedro Valtierra aquí en su programa La Caja Mágica. A Manuela su retrato le pidió el novio Fidel y se fue en perijo llada a retratarse para él. Se pintó cuatro lunares, se quitó cofia y mandil y mandó a hacer seis postales, tres de frente y tres perfil y pensó en dedicatorias pa' Fidel el albañil. Clic, clic, el retrato ya salió Clic, 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 señorita se movió. Clic, 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 probaremos otra vez, pero afinen la mirada pa' que no salga al revés y no enseñen los colmillos que parece Lucifer. Quieta, quieta ahí, pajarito acá, perfecto, copia para más, Factor. el retrato de Manuela nadie lo reconoció retocada las viruelas su semblante se perdió parecía una princesita muñequita de biscuit con su moño colorado y la manita puesta aquí la mirada de quien dice ya me ven pues soy así clic, 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 el retrato ya salió clic, 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 el artista se vació clic, 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 suprimamos el perfil porque sale la verruga que le crece en la nariz y se ve recopetona parece una codorniz dedicatoria pa' ti, cariño el retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti decía la dedicatoria pa' Fidel el albañil quien la recibió amoroso todo lleno de pasión y la metió en la cartera que guardá en el pantalón en una bolsa trasera muy cerca del corazón clic, 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 el retrato ya salió clic, 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 con sus guates presumió clic, 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 hoy se casa Fidelín el retrato de Manuela fue la causa de este fin el retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti clic, 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 magazín cultural la primera agencia fotográfica en México fue de los hermanos Casasola cubriendo la revolución mexicana este fue nuestro magazín cultural presentado por Paulina Gómez Riebelín gracias Paulina por este magazín y hasta donde yo tengo entendido y no me atrevería a asegurarlo pero creo que sí la primera agencia fotográfica del mundo fue la de los Casasola que fungía como tal y platicábamos antes de ir al corte que Pedro Baltierra después de andar en uno y otro periódico y con un intento de agencia por fin formas Cuarto Oscuro exacto así es en 1986 Pedro ¿qué es Cuarto Oscuro en sí? ¿cómo nace Cuarto Oscuro? ¿y qué es Cuarto Oscuro? mira la idea de formar una agencia nace en Nicaragua yo tuve la oportunidad de conocer a muchos fotógrafos entre ellos a Susan Maizelas fue compañera nuestra ya y cuando veía y cuando veía cómo trabajaban ellos me surgió la idea de hacer una agencia por supuesto nosotros teníamos el antecedente de los Casasola teníamos el antecedente de los hermanos Mayo y el antecedente de Héctor García que tenían sus agencias y ante la dificultad a pesar de que éramos privilegiados los fotógrafos de uno más uno yo sentía siempre que había límite no no te podías desarrollar ampliamente porque estaba siempre con una orden de trabajo entonces yo veía la agencia como la posibilidad para desarrollarme yo como fotógrafo y poder hacer los temas y los reportajes que uno quisiera eso lo imaginé en Nicaragua y en el 86 hicimos Cuarto Oscuro pero yo había trabajado antes con la idea de la agencia Imagen Latina que desafortunadamente fracasa y la idea era darle y lo digo no por oportunismo ahí conocí a Felipe Calderón la idea era darle espacio tanto a las organizaciones del PAN como a las organizaciones del PC que en esos años no se publicaba nada del PAN ni nada del PC salvo uno más uno del Partido Comunista se cubría también del Partido Comunista lo cubría que tenía también su propia revista que tenía su propia revista en fin entonces cuando nosotros salimos en el 86 muchos jóvenes dirán bueno está hablando como de la prehistoria pero era cierto no tenían espacio los partidos y ahí conocí yo a Felipe siendo pues un chavo Felipe y nacimos con esa idea dar información de los temas que no se trataban normalmente dar espacio a todos estos personajes y también hacer reportajes reportajes para venderlos para comercializarlos o sea esa es la idea de Cuarto Oscuro esa es la agencia Cuarto Oscuro y cuando es cuando nace la idea de la revista Cuarto Oscuro nosotros bueno desde siempre el objetivo era hacer una revista o un periódico que publicara las imágenes de los fotógrafos como un espacio más dedicado a los fotógrafos que eso lo hemos hecho siempre el fotógrafo propone y los publicamos eso nace en 1993 la revista lleva 13 años la agencia lleva 20 y cuando se propone la creación de la revista la idea es como ustedes lo han visto es que no sea una revista del centro que no sea una revista para fotógrafos del DF porque yo estoy convencido que la mejor fotografía no se hace en el Distrito Federal es donde están los fotógrafos quizá más conocidos el centralismo ha dañado mucho este país yo pienso que hay fotógrafos muy buenos en Guadalajara hay fotógrafos muy buenos en Jalapa en Veracruz y cuando no salimos con Cuarto Oscuro es la idea la idea es abrirnos a todos los fotógrafos Cuarto Oscuro revista la Cuarto Oscuro revista Pedro una pregunta más cuando trabajaba cuando trabajamos en periódicos los reporteros los pintarrayas que les decían a nosotros nos decían mi fotógrafo te voy a mandar a mi fotógrafo o sea el quehacer fotográfico el quehacer fotográfico de ese entonces esa esa expresión de no darle un peso como periodista a la fotografía ha cambiado o crees que haya sido a ver yo tengo una pregunta bueno debo decirle al auditorio que yo soy más joven y que les reitero que están oyendo una cápsula completamente histórica del pleistoceno de la fotografía en México debo entender Jorge con lo que dices que el fotógrafo venía a ser una especie del perrito del reportero o sea yo salía con mi fotógrafo lo llevaba con correa y hacía la nota a ver toma la foto hay alguna hay una frase que se decía mucho en aquellos años a mis amigos fotógrafos les ofende que les diga pero así era decían que el fotógrafo era el mejor amigo del reportero tal cual como un canino si si el fotógrafo a mi me tocó todavía vivir eso cuando viajaba con el reportero no llegaba al mismo hotel el reportero se quedaba en un hotel de 5 estrellas y el fotógrafo en un hotel de 3 o de 2 no no de una estrella si nada más que hay una diferencia el reportero todavía puede llegar tarde a una nota chacalear que se llama en el argot tomar la nota o tomar eso de chacalear es como copiarla o pedir prestar la tarea es como que dijo quien llegó a quien viste es como copiar en un examen es como pedir la tarea es como pedir la tarea sin hacerla y el fotógrafo no puede llegar a un evento no puede llegar a una nota tarde o sea tiene que estar más bien anticipado siempre a lo que va a suceder entonces ¿qué pasa? te preguntaba yo hace un momento ¿ha cambiado? ¿tú crees que haya cambiado esta diferencia que había entre los fotógrafos de nuestra época estamos hablando de los 70 a los fotógrafos actuales? ha cambiado muchísimo y yo creo ¿también económicamente Pedro? económicamente creo que sí hay mejores salarios ahora creo que fue fundamental el uno más uno fue fundamental el uno más uno para el cambio de la fotografía para la revaloración para el trato para darle un mejor trato al fotógrafo por supuesto que en toda esta historia periodística alguien que tiene mucho que ver para bien es Julio Scherer cuando abandona Excelsior hace proceso aunque proceso no se caracteriza por hacer una buena imagen ¿no? pero es muy importante la imagen de Julio Scherer bueno me gustaría apuntar un poquito sobre esto o sea una buena imagen más bien una cantidad de fotografías o sea Miranda que ha trabajado o trabajó mucho tiempo en proceso tenían muy poco espacio para publicar ¿qué sucede con los formatos nuevos de los periódicos? mira este bueno los formatos ahora permiten mucho la publicación de imágenes muchos como el Reforma por ejemplo Universal el mismo Millennium que el diseño último de Millennium no me gusta son periódicos que tienen espacio importante para la fotografía pienso que deben deben trabajar más en la idea de hacer que los fotógrafos estén más comprometidos no solamente con la fotografía sino también con el tema político ¿no? por supuesto que ahora los fotógrafos están mucho más preocupados por la imagen están más dispuestos a hacer buenas imágenes defienden más su trabajo y eso por supuesto que ha cambiado muchísimo en este país para bien yo pienso todavía que los medios mexicanos requieren todavía de más espacio para la fotografía y sobre todo requieren de un trabajo más político con los fotógrafos ¿no? de una preparación el fotógrafo el fotógrafo aquel que entraba a un medio a trabajar por el compadre el amigo el dedazo la simpatía que podía tener ya se acabó Pedro ya ahora los fotógrafos tienen que prepararse mejor tienen que tener una carrera tienen que tener más conciencia social ¿qué opinas tú de esto? si no el fotógrafo tiene que tener por supuesto conciencia social debe ser un hombre informado debe leer su periódico debe leer el periódico de la competencia y por supuesto debe leer ensayo poesía en fin el fotógrafo tiene que estar informado es obligatorio entre más información tengas mucho mejor vas a vas a vas a hacer las fotos más sentido más carácter le vas a dar a la imagen no basta la técnica no basta una buena composición estéticamente puede ser una foto bonita como pasa con muchos fotógrafos pero le falta este carácter este espíritu político entonces es muy importante combinar la información con la estética el periodismo no está peleado con la estética al contrario pero si el fotógrafo tiene que ser un hombre preocupado por su país preocupado por la información entre más sepa un fotógrafo mejores posibilidades de imagen pero qué pasó con estos fotógrafos que se pasaban muchas veces fotografiando las curules a los señores diputados ofreciendo sus trabajos crees que también ya van en desaparición esos que vivían nada más de las caiditas de la como tú acabas de mencionar de la bonita fotografía que no tiene que ver nada ni periodístico ni de demanda ni de sacar a la luz pública un problema social crees que estos también ya han desaparecido yo creo que ya muchos de esos fotógrafos tienen pocas posibilidades de estar en los medios ahora es más exigente tanto los fotógrafos como los editores de los periódicos y bueno pienso que esta generación de fotógrafos si va de salida estamos platicando con Pedro Valtierra y tenemos también unas llamadas más Paulina quieres leerlas por favor si nos llamó Chema Martínez manda saludos a todos en la mesa y que se oyen mejor en radio de lo que se ven en vivo les mando a decir creo que lo dice por las cápsulas históricas del pleitoseno llamó también Javier Ortega de Zapopan para felicitarlos por tener en el programa Pedro Valtierra y se apunta para la rifa llamó Guadalupe Ochoa de Zapopan para felicitarlos por el programa manda saludos a todos y también se apunta a la rifa del libro nos llamó Arturo Arce él tiene una pregunta para Pedro existe algún tema de carácter íntimo muy personal que haya exhibido en alguna exposición no no ok nos llamó también Rubén Rodríguez él manda saludos y otra pregunta para Pedro Valtierra la fotografía periodística tenía que reflejar una realidad era una de las exigencias sin embargo hay fotógrafos que han alcanzado un nivel muy alto en la comunicación en la actualidad cómo definiría la fotografía periodística bueno en la actualidad yo pienso que siempre la fotografía periodística es el es el compromiso que se tiene con con los lectores dar cobertura a a la noticia Andrés Manuel a Felipe y por supuesto trabajar haciendo reportajes también no sé si eso responde a la pregunta esperamos que responda a la pregunta si no con todo gusto le recordamos que hay una dirección electrónica programa arroba la caja mágica punto rg y todo lo que no alcancemos a ver en esta hora de programa sus amigos Jorge Barragán y su servidor Sergio Garibay trataremos de responderlo y lo que no sepamos trataremos de derivarlos con quien sea el experto en la materia hay pocas llamadas del día de hoy muchos premios les recuerdo los libros que tenemos para la rifa son dos libros de Zacatecas de Pedro Valtierra dos libros que nos da la Secretaría de Cultura en su dirección de publicaciones la fe y sus creyentes de Tonatiuh Figueroa cuatro números es el número 76 de la revista Cuarto Oscuro tenemos y los rollos de Fotográfica Navarro háblenos los teléfonos 3619 8581 y el 01800 710 4910 si usted vive por la región de Ciudad Guzmán le hacemos llegar su premio hasta allá si usted vive por Puerto Vallarta también se lo hacemos llegar por allá buena falta nos haría una pequeña soleadita y el programa está próximo a terminar y señor Jorge que es muy ácido a veces y dio un par de preguntas que le hará de aquí en adelante a cada persona que venga y se pare frente a los micrófonos de la caja mágica nadie se irá vivo sin contestar estas preguntas algo más que quieras agregar Pedro antes de pasar a hacer el retratado de la semana este no solamente agradecerles felicitarlos es un esfuerzo muy importante la fotografía ya requería de un espacio de esta naturaleza creo que no hay en México un espacio como el que están ustedes inaugurando me siento muy contento muy orgulloso y bueno esto es finalmente una de las cosas que habla de los fotógrafos por las cuales nosotros hemos hecho cuarto oscuro porque es para apoyar a todos los fotógrafos y porque pensamos que la fotografía mexicana es muy importante tiene grandes representantes tiene grandes fotógrafos y ustedes contribuyen mucho a este desarrollo y pues se siente uno muy contento y orgulloso de contar con su amistad y que nos invite nosotros estamos muy agradecidos y bueno este pasa a la metralleta del señor Barragán y sus preguntas realmente son preguntas muy rápidas tu fotógrafo favorito Pedro mi fotógrafo favorito se llama Cartier Bresson Cartier Bresson uno de los grandes análogo o digital ambas cosas tu mayor error fotográfico mi mayor error fotográfico bueno lo cometí pero yo creo que comete uno muchos errores fotográficos es que cuando no eres insistente en lo que quieres hacer tienes una fotografía que yo recuerdo hace mucho tiempo cuando de la Madrid era candidato a la presidencia y no recuerdo el otro personaje que van saliendo de una puerta uno le da el paso al uno y el otro le da el paso al otro y finalmente los dos quedan atorados en la puerta te recuerdas de esa fotografía si quien era el otro personaje que estaba con de la Madrid no recuerdo sé que era de la Madrid pero no recuerdo el otro personaje me parece que era Fidel Velázquez en fin hay anécdotas hay muchas anécdotas dentro de la fotografía que podríamos seguir platicando con Pedro Baltiera lamentablemente el tiempo se nos está yendo muy rápido y tenemos que hacer lectura de algunas otras llamadas que van llegando Paulina nos quiere hacer el favor para después entrar ya al tanque de revelado y repartir los premios que en esta ocasión estamos obsequiando a todos los que nos hacen favor de escucharnos nos llamó Maya saludos y felicitaciones que cumplen muchos programas y se apunta a la rifa del libro de Zacatecas Pepe Martínez de Providencia saludos a todos y también se apunta a la rifa José Enrique Sevilla felicitaciones por el programa le comunica mucho sobre este tema que le gusta mucho la fotografía sigan trabajando le entra también a la rifa del libro bueno y antes de que se nos acabe el tema este y ya estando aquí en el cuarto oscuro vamos a que Pedro prepare el revelador para el tanque de revelado para sacar la rifa el tanque revelador bueno pues ya estamos a punto de salir este y en el tanque revelador vamos a dar primero por los rollos de distribuidora fotográfica navarro Paulina si me ayudas claro que si son para Chema Martínez ok Chema puedes pasar por tus rollos a fotográfica navarro en avenida américa 214 recuerden que todos los premios tienen una vigencia de 15 días si en 15 días a partir del programa no se han recogido los volveremos a ofertar síntoma de que no les ha interesado mucho para consultar la lista de ganadores si tienen dudas este estará publicado el día de mañana en la página de lacajamagica.org vamos por las cuatro revistas de Cuarto Oscuro una es para Amaya otra es para Pepe Martínez otra para José Enrique Sevilla y otra para Javier Ortega ok ahora vamos por dos libros bueno es un libro para cada uno la fe y sus creyentes fotografías de Tonatiuh Figueroa estos libros son cortesía de la Secretaría de Cultura en su departamento de en su dirección de publicaciones uno es para Guillermo Sierra y el otro para Clemente Hernández y ahora el plato fuerte que son dos libros uno para cada una de las personas de Pedro Baltierra el libro Zacatecas es un libro muy bonito con imágenes en blanco y negro y tiene una característica podría decir Pedro que casi todas las fotos alguien aparece con sombrero o casco así es todas las fotos la mayoría la mayoría en la portada hay un joven con un sombrero y un gallo en las manos con una mirada ruda esa mirada que forja el campo y aquí está este libro que se lo va a llevar uno es para Arturo Arce felicidades Arturo y el siguiente es para Guadalupe Ochoa para Guadalupe Ochoa estos premios pueden pasar a recogerlos a las instalaciones del sistema jalisciense de radio y televisión ubicado en constituyentes número 21 pueden venir en horarios de oficina preguntan por la estación radiarte 630 de AM se identifican y ahí los estaremos esperando estamos a punto de salir no sin antes agradecerle que su presencia y participación en la caja mágica se nos acaba el tiempo y bueno desgraciadamente el tiempo siempre será corto en la radio los invitamos a que nos escriban programa arroba la caja mágica punto org y nos veremos el siguiente martes gracias Pedro gracias Jorge gracias Pedro nuevamente por venir y gracias Sergio gracias Paulina gracias Paulina gracias a ustedes y gracias Pedro suerte para apreciar la buena fotografía se necesita muchas cosas la primera una silla los esperamos la próxima semana en este mismo horario la caja mágica gracias